Hey, gizmo. Tanto que hablar acerca de los videojuegos tan poquito tiempo. ¿Qué dices, Ofelia? Hay algo, hay algo con los videojuegos que siempre me ha llamado la atención y es acerca de nosotros y cómo nos acercamos a los juegos en sí. Aparte del tema evidente de si es que estás escapando del mundo a través de un control y siempre que veo que alguien juega un juego, se pone en este mood de voy a ser la mejor persona que pueda o el mejor jugador. Quiero acabar, quiero ganar, quiero completar, quiero competir, que es raro. Eso no lo ves por fuera de los videojuegos tanto. Toda la vida he querido estar rodeada de ellos. Yo dejé de jugar juegos por ahí en el 2002 cuando troné un semestre universitario por estar jugando Final Fantasy y los volví a encontrar cuando llegó el Wii. Así que casi, casi que me salté una generación de videojuegos y tuve chance de reunirme con ellos otra vez después y los volví a comenzar a coleccionar justo porque son parte importante de la vida. Para mí, así como nuestros papás leían libros y se perdían en sus libros, yo también leo, pero también juego juegos. Siento que es parte de la narrativa y porque mucha gente me está preguntando que si soy gamer, les va a mostrar mi conexión de videojuegos. Estos son los juegos que tiene Ophelia en su casa. Aparte de Gizmo, que es un juego en sí, es el gatito de mi roomie. Se tiene en mi cuarto. Tengo para pagar en cama un Xbox Juan, solamente porque ahorita estoy jugando para juegos del Xbox, pero no necesariamente mi consola favorita. La recomiendo. Esta es la famosita bandera trans y esta es mi sala donde sin falla siempre van a topar que hay un Super NES. Aquí en la mano, ¿no? Play 3, porque ahorita está jugando Rayman para Ubisoft, que fui a grabar hace muy poquito. Y pues ahí tienen un Wii U. Y pues bueno, ya en consolas, de hecho, perdón, en el desorden un poquito. Play 2, Play 3 otra vez, Play 4. Acá tienen mi consola favorita y de hecho está la amo. La amo con todo mi corazón por ser tan feo y no tengo un Nintendo. Bueno, Nintendo cuadradito, pero si guardo este, porque además este lee los cartuchos más fácilmente, sobre todo si están viejitos en 64, aquí está el Rayman que estaba jugando y el Wii. Y acá tenemos la joya, mi consola favorita ever. Pero bueno, ¿por qué no? Al lado de su primito que sí vendió. De paso, les muestro esto que conseguí hace muy poco. Ese Virtual Boy que tengo acá, de hecho, tiene un ojo roto. Así que hace nada me lo ofrecieron, me ofrecieron este. Perfecto estado funcional, manuales. Y acá adentro en el desmadre, es que también. Hora de organizar cosas, ¿no? Porque acá tenemos consolas portátiles, con un Game Boy que me regalaron. Hay una linda historia atrás de este Game Boy. Me lo regalaron para jugar Pokémon porque no había jugado tanto Pokémon como debería. Aquí tenemos también un bellísimo ColorCon. Su cámara todavía funciona. Lo vi en todo lo que hay acá funciona, de hecho. Y por qué no, que si vamos a jugar Pokémon, juguemos bien, ¿no? Un Advance que estaba jugando hace muy poquito porque quise este. Ahí tienen. Es que sabiendo que viene un nuevo Pokémon, pues no hay más que jugar los otros, ¿no? Y evidentemente, este, pues mi señor 3D es donde estoy jugando, Mega Man. Este es de Daisy del Carmen. Lo quiero mucho, el controlcito Daisy además es un amor y una crack para jugar juegos de pelea. Mega Man de lejos es de lejos mi franquicia favorita y acá entonces tenemos por algún motivo. Acá seguro tiene que ver con Daisy del Carmen, pero los juegos que más juego de Mega Man aquí los tienen. Aquí está X2, aquí está el X3, X6. Este, ahí está el Maverick Hunter, pero bueno, los Battle Networks, ZX, ZX, 0, 0, 2, LX Collection, acá abajo para tenerlos todos. Y acá tengo los de NES que están incompletos de paso. Si alguien los tiene, casi que digo así a ciegas, se los compro. Ni hablar de también los otros Battle Networks, que ahí son un chingo. Y bueno, acá los de las consolas son un poquitilín más nuevos. Tengo básicamente, si es para guitarras de plástico, ahí está. Ahí los tengo. Haylos, no todos los Call of Duty, pero pues en una época me dio por pasar por Call of Duty en orden, literal. Cuatro, Warfare 2, Warfare 3, Black Ops. Qué intensa que me puse. Y acá tenemos los de Wii U que no está jugando tanto. Y luego comencé a descargarlos, me odio, me odio porque los quiero tener acá. Entonces, igual y algún día después los vuelvo a comprar. Sí, así lo dije. Luego los vuelvo a comprar y mi consola favorita todos los tiempos del Super NES, donde yo creo que de las cosas lindas que tengo, este Punch Out, que está. Lo tengo abierto porque los juego. No me gusta coleccionar juegos que no juego. Lo mismo con el F0 y pues acá tenemos. Yo creo que de las cosas más lindas que tengo guardadas, este Wild Guns. Pero bueno, hora de organizar. Y para NES, yo creo que mi juego favorito de toda la historia, Azteamax. Aquí está. Recuerdo jugarlo mucho de chiquita con mis primos. Pero bueno, aquí tenemos para la mejor consola de la historia, los juegos rojos. Y acá está, mi madres. No me caigas, ¿cómo crees? Ahí está el model Mario Kart y de las cosas lindas que me consiguen mis amigos. La verdad es que como coleccionista no es que diga wow, así tengo restos de cosas. Pero, pero todo lo que tengo lo juego. Hace sentido este y es gran parte de mí. Bueno, este sí está hecho un desorden porque acá lo tenía todo muy lindo y organizadito hasta que llegó. Matú y a Matú le encanta, le encanta subirse acá arriba y hacer un mierdero. Entonces ya me rendí. Pero bueno, acá es donde tengo mi colección de cosas de Star Trek. Pero sí, ya sé, ya sé, ya sé, gata. Pero mira aquí, aquí tenemos los de Star Trek Super NES. Star Trek Academy, buenísimo también. Estos ya no los abro, este, porque no los estoy jugando tanto. Pero Star Trek, aquí está el otro. Esto lo tengo dos veces. Acá tenemos Star Trek para el Genesis. Ahí pueden ver un poco. Y para una consola que desafortunadamente no tengo. Star Trek para los 1600. Y acá atrás, a ver, a ver, acá tenemos Deep Space Nine. Bueno, pero mi favorito lo tiene, Matú ahí bajo el brazo. La persona que yo creo que más me ayuda a conseguir juegos de Star Trek, que es AFT Casper. Aunque mi dealer aquí en DF también leo cruzale y también me ha conseguido un pan. Mucho amor, pero mi juego favorito de todos modos es aquí está. Es hasta reciente y ni lo vendieron en una cantidad de lugares por la cantidad de bugs que tenía. Sí, gato, ya sé. Yo soy. Nada, a mí también me gusta Star Trek, como ves, Matú. Ay, acá tienen un regalito especial también. Yo creo que quizás esta puede ser la consola más entretenida de mostrar, porque digo, no es una consola formal, por así decir. Pero es una, a ver, voy a conectar esto aquí, porque la tengo sin pila. Esta señorita emula, no, ojo, es una emuladora de juegos. Aquí, no más para poder, no tengo manos suficientes. Es una emuladora que me deja. Jugar juegos de Super Nintendo Ahora lo más divertido es que la mendiga también funciona con un adaptador con juegos de mes solito digo tengo que recordar que ahorita está sin pila pero vamos a ver cómo vas ¡Qué cagado! Está lindo, no? Pinche juegas. Ahí les dejo mi muy desorganizada, pero linda colección de juegos. Lo más divertido de todo es que hay una cantidad de gente que me lo indigo, varias personas, por lo menos que me han dicho claro a huevo. A ti te gustan los juegos porque tú eras hombre antes. ¡Gracias!